Línea de gestión en niñez priorizará inversión ministra de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, SNNA, Teresa Martínez, Foto, Néstor Soto. La ministra señaló que los ejes de acciones centrales e inmediatas son establecidos. Por el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, con el compromiso de dar prioridad a las políticas públicas que promueven la inversión en favor de la infancia y la adolescencia. Existen tres ejes centrales que serán desarrollados de manera prioritaria. Fortalecimiento del sistema de promoción y protección de niñas, niños y adolescentes. Implementación de tres dispositivos de respuesta inmediata ante violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Niñez en calle, adicciones y otras problemáticas complejas. Visibilizar positivamente a la Secretaría de la Niñez a través de la instalación de dispositivos de protección lúdicos, deportivos y recreativos, así como el fortalecimiento de la familia en su rol afectivo y educador. 20. Compromisos con la infancia El 16 de agosto, el presidente firmó los 20 compromisos por la infancia y la adolescencia, promovidas por el Frente por la Niñez y la Adolescencia, que entre otros puntos incluye el aumento de la inversión pública en el sector y fortalecer los sistemas de protección existentes, los cuales serán incorporados a su plan de gobierno, a través de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, SNNA. Cada compromiso contiene los indicadores y las metas que permitirán medir, evaluar y comunicar objetivamente los avances en el cumplimiento de estos compromisos. Ejecutivo de Rogain a movilidad de directores de la Sena de expertos de la ONU dicen que Brasil debe permitir a Lula presentarse a elección Mueren 18 yihadistas de ley en Siria en un bombardeo aéreo asciende a 324 Los muertos por inundaciones en India dieron el último adiós al francés Joel Robuchon, el chef del siglo, contenido externo patrocinado.